La agrupación jalisciense Banda Cuicillos se confesó ante las cámaras de videorola para explicarnos por qué se mantienen en el gusto de la gente. Efectivamente, toda la vida le hemos cantado el amor al desamor, siempre con canciones muy alegres, ya sean movidas, ya sean rancheras, un poquito de todo, pero definitivamente siempre con música muy sana para abarcar todos los géneros, desde los niños, jóvenes, adultos, ancianos, todo tipo de gente puede escuchar la música de Cuicillos. Son 30 años de venir trabajando de esa manera. Son 30 años de buenos y malos momentos que han sabido sobrellevar como la agrupación sólida que los caracteriza. Como te digo, Cuicillos tiene bastante fuerza, Cuicillos tiene cosas muy bonitas que el hecho de que estemos juntos desde hace 30 años nos ha enseñado también a ver cosas, darles el mejor lado, ubicar y enfocar de manera positiva, aunque sean cosas negativas, le tratamos de dar el enfoque positivo a todas las cosas que nos han venido pasando. Y con el sentimiento a flor de piel, expresaron que estos últimos tres meses no fueron nada fáciles, sin la presencia de su fallecido compañero Ernesto Ruiz. Bueno, primero que nada, pues es complicado, el acordarte, hace ratito lo mencionábamos allá en una entrevista también, el acordarte, el escuchar una canción de las que él cantaba y no escuchar su voz, se siente raro, pero hemos vivido bastante cosas juntos. Este grupo se ha caracterizado por ser un grupo fuerte, un grupo de valores, de valores emocionales positivos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Unir nuestro cariño, nuestro apoyo, cada uno de nosotros y siempre subirnos al escenario con el mejor, con la mejor energía. No cabe duda que Los Cuisillos saben enfrentar cualquier reto que les pongan. Y esto es gracias a sus fans. Claro que sí, ¿qué tal? Somos Los Cuisillos y queremos agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros y ha estado con nosotros todo este tiempo, tras 30 años de trayectoria, en las buenas y en las malas. De verdad, muchísimas gracias de parte de Los Cuisillos. Para ustedes, muchas gracias. Informo para Videorola, Mayra Alcalá.